Adiós Ingrado Adiós Ingrado, ahí te va mi decepción Dáselo a aquel que conquistó tu corazón Y habla de mí hasta que él te ponga en un altar Y premie con su llorar tu insuperable acuación Pobre de ti, piensas que todos te aguantan Lo mismo que yo Pobre de él, no sabe dónde ha caído Pobres de los dos, que están faltando a las leyes de Dios Y en el amor lo sucio no es permitido Yo soy muy tonto si tú quieres pero no Voy a jugar con esas cartas que me das Voy a sufrir mientras te tardas en salir Más no me voy a morir sin ver cómo pagarás Pobre de ti, piensas que todos te aguantan Lo mismo que yo Pobre de él, no sabe dónde ha caído Pobre de él, no sabe dónde ha caído Pobre de los dos, que están faltando a las leyes de Dios Y en el amor lo sucio no es permitido Pobre de él, no sabe dónde ha caído